A mi negra la quiero, la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie A mi negra la quiero, la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed A mi negra la quiero, la quiero más que a mis chinchorros que me hacen soñar Pa' que esta corazón que coleando en el pueblo me dice que ha hecho ganar A mi negra la quiero, la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie A mi negra la quiero, la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed A mi negra la quiero, la quiero más que a mis chinchorros que me hacen soñar Ta que tal corazón, que coleando el loco Cuya flor es encendida de boca, corazón de abeja licor de panal Si me rozo con ella en el baile me suelta cococho en inmenso calor Pues mi negra es chamiso de racha que tiene ceniza en el hacho de amor Si a mi negra la miro a los ojos se pone ma' roja que el paraguatán Cuya flor es encendida de boca, corazón de abeja licor de panal Si me rozo con ella en el baile me suelta cococho en inmenso calor Pues mi negra es chamiso de racha que tiene ceniza en el hacho de amor Y cuando va la mi negra coro por amor, se apatea por dentro de mí Algo más se pita el calor, algo más de la que pasa a ver Con que gracia me en la cadera mi negra que me hace perder la razón Con que gracia me en la cadera mi negra que me hace perder la razón Cuando va la mi negra coro por amor, se apatea por dentro de mí Algo más se pita el calor, algo más de la que pasa a ver Con que gracia me en la cadera mi negra que me hace perder la razón Con que gracia me en la cadera mi negra que me hace perder la razón A mi negra la quiero, la quiero ma' que a la coquita el pecho y bonitín Música Música